Para la chica Marbella de la Mezapa Salsera ¡Sobre, soy! Y aún me quema la memoria de tu abrazo ¡No manches, esa no, Marcito, no! Y aún me quema la memoria de tu abrazo ¡Vamos! De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos ¿Y cómo nos las pasamos? Y me la paso ¡Vamos! ¡Deseándote! ¡Deseándote! Impresionante, Omar Rojas ¡Impresionante! ¡Ánimo señor! ¡Se llama Deseándote! Impresionante, Omar Rojas Para los número uno de Tortura Chicos boxeos La chica seducción El club baila conmigo Te veo en la calle Aldito Jessy Jess El club con más caché Impresionante Y en el instante Alboloya de Juárez Se hace disfrutar Alexito Jessy Y quietos del barrio Impresionante, Omar Rojas Un saludo para... Chaparrito, Mami Y un saludo para... Mami El famoso pacho Que nos acompaña ¡Deseándote! ¡Deseándote! ¡Ánimo señor! ¡Vamos! ¡Deseándote! 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 De la pasión que con tu cuerpo nos gastamos Y como me la paso, me la paso Deseándote, cada día, cada noche Deseándote, para hundirme Y la bella Mari, la señora solecito Cuando tiemblo, para la hermosa Teresita Y para que te he hecho a paz con los hijos Deseándote, a la hermosa Teresita Así mismo, tan dulce Amor, amor, amor Los Luquistas, que nos han comprado Impresionante Omar Rojas Saboreando, tan lejos y tan cerca Pichamas de nariz, y caudas Siempre pañan, y la pasancias Para chicos boxes a Madrid, hasta la cumbia Y más cumbia Cachito Chicharón La hermosa Quisera San Diego Alcantar Fania Manía Con mucho amor Con mucho amor Para mi bella esposa Nos gustamos tu y yo Ya como los de Guayabas Cachito Chicharón Cachito Chicharón Cachito Chicharón Tequitos San Jesús El de Guayabas El de Guayabas Cachito Chicharón Aquí del día Chorizo Chucho Y ese ruso Cachito Chicharón Cachito Chicharón Cachito Chicharón Cachito Chicharón Cachito Chicharón Cachito Chicharón Impresionante Omar Rojas Esta noche Para Chucho sus travesos Para mi hermosa Yes y Yes Baila conmigo El grupo más caché Y el caipán de Caipanes Mientras mismo Altito Y el que va por las chelitas Cachito Y los chicos boxe Me vuelvo loco El gordo de Toluca Cachito Chicharón Cachito Chicharón Cachito Chicharón Saludos para el gordo El gordo pata El cuyo Giovanni Bata Los cantamos El chico siempre comparte Me la paso Cachito Chicharón Cachito Chicharón Cachito Chicharón Cachito Chicharón Cada día, cada noche Cachito Chicharón Cachito Chicharón Verdes El tiempo la maduro Dice mi corazón Es tuyo y el tuyo Lo conquistoso Tiempo y me derramo Sobre Cachito Chicharón Cachito Chicharón Un amor Impresionante Para mi hermanito Su esposa Mañana también se va Se va, se va Impresionante Impresionante Desconocidos Luis y Beto Zorro, Brian, Víctor, Eita Miguel, Evelin Para Melanie Los desconocidos De Tlazana Toda la perra vida Impresionante Sonido Fania 97 Se van a matar Se van a matar Se van a matar